En Ocaña se roban al menos tres celulares diariamente. Los casos en su mayoría no son denunciados formalmente ante las autoridades, pero se sabe que está ocurriendo. Debido a esto, la policía está realizando operativos en los sitios donde se reporta más este tipo de delitos. Bueno, eso tiene que haber diversas focalizaciones en cuanto al control. Primero, los trabajos de policía de vigilancia en lo que tiene que ver con prevención situacional. Nosotros aquí tenemos un análisis del delito, en lo que tiene horas y lugares. Ahí apostamos unidades policiales para evitar que se presente el delito. Posterior a que las acciones preventivas son vulneradas, entra el componente judicial, que es adelantar las investigaciones sobre las personas que cometen estos delitos. El otro componente que hace parte de la cadena delincuencial del robo de celulares tiene que ver con el sitio donde los delincuentes acuden para ponerlos a circular en el mercado negro. A través de diferentes lugares de ventas, en centros comerciales o en San Andresitos, ahí hacemos controles para evitar que estos equipos sean nuevamente comercializados. Este eslabón tiene dos matices, la buena y la mala fe de los comerciantes, que en alguna de estas dos circunstancias compran los equipos que tienen algo en común, su dudosa procedencia. Muchas veces puede presentarse el caso del desconocimiento, que les ofrecen un celular y a veces las personas lo compran en buena fe, pero hay que reconocer que los celulares no pueden comercializarse de esta manera, porque puede ser objeto de un hurto. Lo que hay es que comprar estos elementos de comunicaciones en sitios autorizados y evitar la comercialización de estos celulares usados porque pueden estar incursos en un delito. Pero en un punto importante tiene que ver con la cultura de la protección de los celulares, es decir, que no se emplee el celular en sitios donde se facilite el accionar de los delincuentes. Gracias por ver el video.